La criminalidad informática viene en aumento y ni siquiera las celebridades se escapan a las trampas de los ciberdelincuentes. Ese es el caso de la periodista Jessica de la Peña, presentadora de Noticias RCN, quien a través de su cuenta de Twitter ha denunciado que en la madrugada de este jueves sus cuentas bancarias de la entidad da vivienda fueron desocupadas y que incluso la dejaron en sobregiro. Me despierto a las 5 y 30 am y me encuentro con que se metieron a mi portal de la vivienda y me desocuparon mis cuentas. Incluso hasta me dejaron sobregirada. Todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía. Ayer casualmente leí un tuit de alguien a quien le pasó lo mismo. Y a continuación la periodista añadió, Hoy en día hago todo por este medio. ¿Cómo confiar en que no va a pasar nuevamente? ¿Quién me soluciona? ¿Quién responde por la plata que me robaron? Como respuesta muchos usuarios de la misma red social comentaron que han conocido recientemente de casos iguales y entre otros también salió a la luz el de otro famoso. Se trata de Carlos Sarria, locutor de la FM, quien afirmó Me doy cuenta que tengo movimientos bancarios en mi cuenta de la vivienda, me vaciaron la cuenta, me sacaron toda la plata que tenía y no contentos con eso solicitaron un crédito por 24 millones de pesos a mi nombre. Esos créditos que se pueden hacer por medio de la app, lo desembolsaron inmediatamente a la cuenta y los delincuentes transfirieron todo el monto del crédito a varios David Plata. Además y como agravante contó que esta es la segunda vez que es víctima de la misma modalidad de robo. Por su parte, David Vienda emitió un comunicado afirmando que ya se contactó con los clientes afectados para darles acompañamiento mientras se adelanta la investigación respectiva. Somos Canal Noticias, suscríbete para que te mantengamos informado al momento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.